algo había allá arriba algún mosquito algo estaba haciendo ondas lleva un rato allí algún bichillo se ha caído y acaba de subir un pedazo de pez y se lo ha zampado no sé lo que era pero ha sido un y se lo acaba de zampar muy buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo a esta nueva jornada de pesca chavales me estáis viendo ahora mismo en manga corta pero os aseguro que tengo la sudadera aquí colgando de la cintura tengo en la mochila la chaqueta porque he estado pescando aquí desde el amanecer y hacía mucho frío por fin se acercan las épocas del frío se acerca el invierno bajada de temperaturas y con ello bajada de la temperatura del agua y se acerca una época muy bonita para la pesca de los depredadores para la pesca del lucio de la lucio perca y de la fluvi o perca como le llaméis en vuestra zona yo normalmente a este tipo de pesca le suelo llamar siempre para cortar la pesca del lucio pero normalmente las zonas de pesca donde yo suelo practicar esta modalidad digamos que son embalses como este pantanos y algún río que otro y son las tres especies que comparten aguas así que bueno yo lo suelo cuando hablo con colegas vamos a por lucios pero bueno damos por hecho que son esas tres especies las que venimos a capturar y como os digo se acerca a una época bonito para esta pesca porque en resumidas cuentas el lucio es un pez de agua fría ojo eso no quiere decir que no podamos dar con lucios en verano por supuesto que sí pero si le sumas a que es un pez que le gusta el frío y que se acerca dentro de poco los meses cuando este pez empieza con la fresa pues para los que pescamos de orilla suele ser una pesca bastante bonita solemos dar con 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 grandes bichos porque chavales esto es una pesca que la verdad muchas veces te vas a ir de bolo a casa hay muchísima cantidad de agua y muchas veces es difícil dar con ellos pero os aseguro que muchas veces cuando das con uno aquí salen auténticos auténticos bichos y hoy vengo a contaros vengo a enseñaros mejor dicho aparte de estas pedazo de vistas espero que lo estéis apreciando como yo es que esto se te llena te llena la vista esto es una maravilla chavales solo con estar aquí ya merece la pena la tranquilidad que hay esto esto es un paraíso pero hoy vengo a enseñaros y a contaros cuál es mi top 3 vamos a decir mis tres señuelos preferidos y sobre todo imprescindibles para este tipo de pesca y la verdad es que cuando voy en busca según la pesca que vaya a practicar mejor dicho si voy al mar a pescar rock fishing a spinning pues me llevo una caja con señuelos ya preparados plomados anzuelados para simplemente unirlos a la línea ir cambiando sin tener que ponerme a montar si voy en busca del black bass pues llevo una caja con señuelos enfocados a esa especie y en este caso voy a enseñaros la cajita que me traigo cuando vengo a practicar esta pesca y si os fijáis en mi caja os lo voy a meter así en modo de edición mientras sigo pescando si os fijáis vamos a decir que tiene tres compartimentos y empezando por la derecha tenemos los vinilos si nos vamos al medio tenemos los chatter y si nos vamos a la izquierda tenemos los jerks veis que hay un montón de variedad hay un montón de colores está todo hay mezclado pero esos tres chavales esos tres son los tres imprescindibles y si me tengo que quedar con uno que para mí es todo terreno para pescar durante todo el año incluso para pescar diferentes especies no me la juego es con el que estoy pescando ahora mismo los chatter pero vamos a empezar por la derecha los vinilos vamos a decir no vamos a decir ni marcas ni modelos ni nada pero lo que os estoy comentando ya sea bueno lo voy a decir para que os hagáis una idea pero tipo piquis marcas como el black mino la veloz la veloz y vamos diferentes tamaños diferentes colores diferentes formas diferentes gramajes a la hora de de plomarlos diferentes anzuelos no es lo mismo pescar en una zona con muchísimo enganche y ponerle un anzuelo tipo texas para que la cabeza vaya escondido que pescar como en esta zona que hay muy poco enganche bueno y directamente le pongo un jig una cabeza de 12 gramos o así pero bueno lo que os quiero decir vinilos no pueden faltar en mi caja de señuelos y lo que os estoy comentando me gusta llevarlos pues plomados de diferente manera no es lo mismo pescar aquí que cubre una barbaridad o aquella zona allí que ya entras en zona de playones yo puedo llevar el mismo señuelo con diferente plomada así que chavales primer señuelo que no puede faltar en nuestras jornadas de pesca los vinilos voy a dejar que hunda un poquito más que esta zona es bastante profunda y chavales vamos con el segundo vamos a hacerlo todo del tirón el segundo señuelo mi preferido como os comentaba antes son los chatterbait y más de lo mismo diferentes colores diferentes tamaños diferentes trailer hay veces que me gusta ponerle un cangrejito como trailer en este caso que llevo un vinilito como trailer y en cuanto al tema de colores ya sabemos que hay como un patrón de dónde partir pero voy a decir una cosa chavales probar 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 y probar estuve pescando en este embalse la semana pasada con un colega un colega que que tiene un background de capturas y de experiencia que se os va a la olla tiene muchísima experiencia lleva pescando prácticamente toda la vida a él me suele decir que desde pequeño le puso su padre una caña en la mano y desde entonces pues no ha dejado de pescar y como el agua estaba así empezamos con el agua un poquito turbia luego vamos avanzando el agua se iba aclarando pues bueno él empezó jugando digamos con las bases al agua clarita vamos a poner un señuelo bastante natural y tal y tal y yo le dije pues mira yo voy a poner un poco algo diferente ya que llevas tú eso yo voy a poner este chatter rosa yo le llamo el señuelo de la barbie ya que ahora está de moda la película que salió hace poco pues chavales sólo tuvimos un pez en toda la mañana casualidad y fue el señuelito de la barbie pero bueno no os lo voy a contar os lo voy a enseñar para que podáis verlo dentro vídeo sí 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 ahí está creo que es lucio no me está pegando muchos cabezazos es una perca me da a mí pero tiene buen tamaño está aquí ya es un lucio va me da igual no te preocupes y campeón bueno ahí está sí señor ande bueno ha venido justito y como veis chavales da resultados, si que da resultados el chatter barbie vamos a decirle el señuelito de la barbie, justo casualidad a ese le monté un un trailer que también tiene unos puntitos así tipo morados y va bastante a juego pero ya veis que probar, probar diferentes cosas jugarosla, al final veréis como al final dais con la tecla así que nada chavales, seguimos no puede faltar, siempre hay un hueco en nuestra cajita para, que es esa onda que va por ahí alguna pequeña serpiente o algo, no sé si lo podréis ver en la cámara, que hace poco estuve pescando y me pasó una serpiente por los pies y se metió al agua pues no sé lo que es, pero ahí va una onda hacia allí, algún bichillo o algo le voy a adelantar por encima con el señuelo ahí está lo que os estaba diciendo chavales los señuelos duros no pueden faltar en nuestra caja en nuestras jornadas de pesca y un poquito lo mismo que os he dicho con los otros señuelos diferentes tamaños diferentes colores diferente, digamos diferente movimiento o tipo de actividad que tenga el señuelo porque ya sabéis que esto es un mundo vamos a tener señuelos de superficie señuelos duros que profundicen un metro o dos otros que vengan a mitad de agua otros que vengan rascando fondo tenemos que ajustar nuestro señuelo al tipo de pesca que hacemos y sobre todo a la zona en la que estamos pescando aquí ahora mismo estoy en una zona muy pero que muy profunda que cuesta bastante incluso que el chatter llegue hasta el fondo pero aunque ponga aquí un cranbite y lo lance tiene una tiene una pedazo de pala bastante grande en el morro va a hundirse al principio bastante bien pero de mitad de recogida aquí vendría todo el rato rozando el fondo y sería casi seguro que de aquí a ahí ya lo hubiésemos enganchado entonces ajustar el señuelo a la zona donde vosotros vayáis a pescar y os aseguro que es un señuelo que siempre siempre da resultados vamos a decir que pierde naturalidad si lo comparamos con un vinilo un vinilo al final tiene un movimiento tiene una natación muy muy natural el señuelo duro pierde naturalidad pero tiene puntos positivos como por ejemplo que emite muchísimas vibraciones y muchas veces es la clave para arrancar picadas así que chavales no pueden faltar los señuelos duros en nuestra caja algo que no habéis visto en mi cajita de señuelos y es algo que sí que llevo en la mochila fijaros que equipo ligero me he traído hoy y fijaros lo que tengo aquí a ver que lo suelto cangrejitos criaturas pequeños vinilos tampoco pueden faltar cuando vamos en busca de los depredadores muchas veces es la clave chavales fijaos este está con un un Texas 2 barracero creo que es junto con con una cabecita de plomo de bala de 5 gramos si a eso le sumas mira otro mosquitillo ahí que ha caído al agua antes he visto como ha subido algo y se lo ha zampado si a esto le sumas un equipo ligerito con una línea bastante ligera atentos a esto atentos a este pedazo de vista y escuchar esto madre mía mira que pedazo de lance está claro que en este tipo de zonas bastante profundas pues vamos a tener que esperar un poco a que el señuelo llegue hasta el fondo pero cuando nos vayamos allí y entremos en zona de playones este señuelo nos va a venir muy bien por el tipo de montaje no se va a enganchar y muchas veces es la clave así que nada chavales no me enrollo más espero que os haya gustado que os haya entretenido y que os haya servido si no tenías experiencia en el tema y te ha interesado pues oye o has aprendido algo déjamelo abajo en la caja de comentarios y si eres una persona experta que sabe más de lo que he comentado yo pues oye más de lo mismo baja abajo que seguro que estamos todos encantados de leer y hacer que esta comunidad vaya creciendo esto ha sido todo chavales espero que os haya gustado ya sabéis nos vemos en la próxima que no que no adiós nos vemos en la próxima Gracias.